La verdad tras el falso paquete bomba al juez de la trama rusa del procés. Marlaska lleva una semana para decidir si le pone escolta. El artefacto llegó al juzgado de instrucción número 1 de Barcelona el pasado jueves 11 de abril a mediodía. Lo más llamativo es que logró pasar el control de rayos X por el que pasa toda la correspondencia que le llegan a los jueces tras acceder a las dependencias judiciales ubicadas en la gran vía de las cortes catalanas. El falso paquete bomba llegó al juzgado. La persona que abrió la caja fue el secretario judicial. Al romper el sobre que envolvía el artefacto se dio cuenta de que en realidad se trataba de una bomba falsa pero con apariencia real. Tan solo un temporizador y una bolsa que simulaba contar con carga explosiva. Desde el juzgado se pusieron estos hechos en conocimientos de la policía que ha iniciado una investigación. De hecho, este lunes un inspector se entrevistó personalmente con el juez Aguirre. Desde la policía catalana se dio parte al Ministerio del Interior el mismo día que tuvieron conocimiento de los hechos. Es decir, hace ya una semana. Por el momento, desde la cartera de Marlaska no han decidido si poner o no escolta policial magistrado a pesar de ser uno de los jueces que más ha sido señalado por el independentismo catalán radical en los últimos meses. Señor Vera, es increíble, porque igual que ha pasado esta bomba falsa, podría haber pasado una bomba normal. Es increíble que juzgando este señor lo que está juzgando y con la amenaza del independentismo catalán, que sabemos cómo se la gasta, todavía no le habían puesto escolta a este señor. ¿Quiere Marlaska que este señor sufra el miedo para que cambie de postura? Tiene toda la pinta. Lo que quieren es probablemente tener la pinta de que es que le quieren asustar y a saber quién ha hecho esto. Van a abrir una investigación de inmediato para encontrar quién ha sido. Acuérdese de la parafernalia esta que nos montaron cuando las balas, aquellas que eran falsas y toda la historia que iban contra el propio Marlaska y contra Pablo Iglesias, pero que no era verdad, que todo aquello era una pura invención, la que organizaron, no se hablaba de otra cosa, mañana, tarde y noche en la radio, la televisión, los periódicos, por todas partes. De esto, sin embargo, no se habla casi nada. Es un juez que efectivamente está en un territorio en donde es muy importante que haya jueces valientes que sepan cumplir con su obligación, que lo que está haciendo es cumplir con su obligación y que la obligación del Estado es ponerle escolta. A lo mejor lo que pretenden es ponerle escolta de los Mossos, que ya, fíjese usted, sería como para temblar, porque en los Mossos hay gente que trabaja muy bien, pero también hay otra gente que es muy, muy nacionalista. Realmente lo que tenían que hacer es ponerle una escolta de la Policía Nacional ya, de inmediato, ya tenía que haberla tenido puesta desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que Marlaska es juez, ¿no? ¿O se le ha olvidado ya? Pues parece que se le ha olvidado, porque hay cosas que está haciendo el señor Marlaska, no ahora, sino ya desde hace tanto tiempo, que son para... ¿Pelitivas? Sí, presuntamente.